La empresa holandesa Boskalis se encuentra por estos días en el ojo de la tormenta, después de haber sido denunciada por un presunto intento de soborno a un funcionario uruguayo. Se trata de la misma que junto a la firma belga Jan Deniul, fue contratada de manera directa por el consorcio del puerto de Bahía Blanca para la realización del dragado del canal principal de la ría local. Las denuncias de soborno se dieron en el marco de la licitación pública para la realización de las tareas de profundización y mantenimiento del canal Martín García del Río de la Plata. Boskalis es subsidiaria de la firma uruguaya Río Vía, que desde hace años realiza esas tareas y cuyo contrato finaliza este año. Según trascendió, el responsable comercial de Boskalis, Sergio Cetera, habría intentado ofrecerle un millón de dólares al ex embajador uruguayo en Buenos Aires, Francisco Bustillo, para que beneficiara a su empresa. Esta noticia llevó a que el gobierno argentino, a través de la Cancillería, solicitara que Boskalis fuera vetada del proceso licitatorio. No obstante, el gobierno uruguayo resolvió mantenerla en carrera junto a las empresas Dreding International, Van Ordreding y Andenul. La noticia tuvo inmediata repercusión en nuestra ciudad, ya que Boskalis se encuentra realizando las tareas de profundización y ensanche del canal principal de la ría vallense. Su contratación fue seriamente cuestionada por algunos sectores de la oposición. Es que el consorcio de gestión del puerto había convocado a una licitación pública internacional que quedó sin efecto, ya que ninguna de las empresas que se había presentado reunía las condiciones necesarias. Después de que se cayera el proceso, el consorcio contrató de manera directa a la UTE conformada por Boskalis y Andenul, por un monto de 124 millones de dólares durante cinco años. El senador nacional Jaime Linares sostuvo en su momento que el proceso había sido muy oscuro, ya que la oferta presentada por la UTE había sido desestimada en un primer momento porque no respondía a lo dispuesto en el pliego licitatorio. Yo vengo insistiendo que el proceso licitatorio ha sido raro aquí. Este es un ente público, público, público significa público, no es del presidente actual ni de los directores actuales. Y por ende debe cumplir una serie de requisitos, que no es lo mismo que uno tenga una empresa privada y haga si quiere un concurso de precios y contate lo que quiera. Sin embargo, la cuestión no quedó en la denuncia de Linares, ya que otra empresa que había participado del proceso licitatorio recurrió a la justicia al entender que había sido perjudicada. Se trata de la holandesa Van Ord Dreding, quien buscó frenar la adjudicación de la obra a través de una medida cautelar. No obstante, el pasado 23 de abril, el juez contencioso Agustín López Coppola avaló la decisión del consorcio. En estos momentos, el juez federal Claudio Bonadio se encuentra investigando la denuncia realizada por diputados de la oposición sobre los supuestos sobornos que habría pagado Boscalis. En tal sentido, el diputado Juan Pedro Tunesí adelantó que pedirá que se investigue si existe alguna relación entre lo que sucedió con el río de la Plata y en nuestra ciudad. Bueno, nosotros vamos a cruzar esta causa penal y ahora vamos a elevar un nuevo pedido de informe por la situación del dragado aquí en Bahía Blanca. Vamos a ver si hay algún punto de asociación, si se puede conocer estos antecedentes por parte de la justicia, lo vamos a acompañar, para que en todo caso, si hay algún tipo de conexión o vinculación con el tema, la justicia federal de Solotor Bonadio también pueda conocer estos antecedentes y llegar de caso a investigarlo. En el mismo sentido, la legisladora Graciela Ocaña adelantó que solicitarán que se revise el contrato entre el consorcio del puerto y Boscalis. Nosotros queremos que se investigue también ese contrato, más allá de que la estructura del puerto no es una estructura estatal, pero entendemos que una empresa que hace este tipo de prácticas debe ser investigada. A ver si lo entiendo. ¿Ustedes van a pedir también que se investigue el contrato de aquí de Bahía Blanca? Nosotros queremos que se investigue en todos los contratos donde haya participado esta empresa en la Argentina.